Y lo que se ha hecho desde Redex es diseñar un algoritmo de participación de los pacientes y es una forma de estandarizar esa participación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como agencias? Tenemos que ponernos en contacto con las asociaciones o con asociaciones paraguas y que a partir de esas asociaciones nos pongan en contacto con los pacientes que consideren que podrían participar en este tipo de informes. Se pide el consentimiento, se pide también que se declare los conflictos de intereses que pudiese haber y a partir de ahí se selecciona en qué apartado de la elaboración de un informe podrían participar.